El mejor regalo que puede recibir el país es garantizar que la educación sea un derecho fundamental para todos los colombianos. Educación de calidad que nos permita vivir con dignidad en condiciones de equidad. Ese país que tanto soñamos lo construimos entre todos. ¡Feliz Navidad y un 2024 próspero para todos los colombianos! ¡Feliz Navidad! Colombia, potencia de la vida.